Señoras y señores, damas y caballeros, estamos aquí en una entrevista más exclusiva de El Lenguetero TV. Esta es la primera vez que yo viajo fuera de Puerto Rico a entrevistar a alguien. ¡Wow! ¡Qué súper duro! Para que tú sepas el nivel de respeto que yo te tengo aquí y a tu trabajo. Gracias, hermano. Para mí es un placer. Tú sabes que siempre vengo siguiendo lo que tú haces. Me gustan tus entrevistas, el trabajo que tú haces. Es un trabajo de calidad y por eso estamos aquí en El Lenguetero y me llena de orgullo saber que viajar aquí a entrevistarme, brother. Ya tú sabes. Estamos en RD. Para los que no saben, estamos en RD. Nada más y nada menos que con Chromo X. Activo, activo mi gente de Puerto Rico. El Lenguetero en la casa. Ya tú sabes. Oye, manín. Yo aquí, tú y yo llevamos ya tiempo conociéndonos. Teniendo conversaciones sobre todas las cosas del género. Y yo quiero que esto sea no tanto una entrevista. Obviamente quiero que tú le digas a la gente quién es Chromo X, de dónde tú vienes, de cuándo empezaste en el género urbano dominicano. Porque tú estás por ahí desde que tú eres carajito. Yo estoy desde el 2002 trabajando en el género urbano. ¿Y qué edad tú tenías cuando tú arrancaste? Bueno, oficialmente, porque todo el mundo siempre está en la música, oficialmente yo arranqué a los 12 años. Oye, y yo arranqué con mi primer single fue, pues yo cantaba al principio. Mi primer single fue con Polaco. Cuando eso estaba Mundo Frío, pegado, Lito y Polaco en su buena. Entonces yo grabé una canción con Polaco cuando tenía 12 años. Esa canción se pegó en RD completa. Pero como no había un movimiento como tal formado, la gente ni entendía que era un artista dominicano que estaba cantando la canción. Y ahí fue como oficialmente cuando yo dije, bueno, yo empecé en la música. Ya yo había grabado canciones, ya yo había concursado. O sea, ya a los 9 años ya yo estaba con una decisión. O sea, que al principio tú arrancaste como artista. Sí, yo empecé como artista y todavía sigo siendo artista. Lo que pasa es que yo soy una persona como que se va reinventando. Entonces cuando me aburro de algo, me pongo a producir, aprendo a producir y me vuelvo productor. Aprendo, ¿tú entiendes? Entonces ahora estoy más enfocado en la composición y en la producción. Pero no quiere decir que yo vengo con mis singles también, en los cuales yo voy a estar también participando, performing en las canciones. Y no me gusta como un estereotipo, encasillar. Yo soy un artista que hace lo que se siente en el momento. Y si quiero cantar, canto. Exacto. Anyway, si un ejemplo, si tú haces ritmo, eso es arte también. Ese es arte. Como que ahora viene siendo un artista. No podemos limitar. La gente está acostumbrada a limitar como, ese productor, ¿para qué quiere cantar? No, es que tú no sabes. Él es un artista. O sea, yo puedo diversificar mi arte y diversificar mi negocio. Sí, exacto. Porque ahora mismo también en el negocio, la artista cuando una vez se puede molestar, ¿qué producto que quiere cantar? Pero si hay más negocio, tú no tienes por qué meterte en la forma que el otro quiere hacer negocio. Exacto. Y si lo aceptan, a ver, el público es el que sabe lo que consume y lo que no consume. Exacto, exacto. Sí. Manning, entonces a los 12 años. A los 12 años. Dios. A los 12 años. Manning, a los 12 años estaba lloviendo Power Ranger en casa de mi hijo. A los 12 años, pero ya a los 9. Tú sabes por qué me gusta mucho la composición. Ya a los 9, mi papá es compositor de hobby. Oh, ya. Así que, o sea, pues tú vienes en la sangre, ya familiar. Sí, sí, sí. Oh, qué. Entonces, mi papá, a los 9 años, me compró mi primera PC. Estamos hablando en el 1999. Ya. Windows 98 tenía yo. No sé si tú viste, está en Windows 98, MSN, MSN, y él toda la vuelta. Y él la compró, esa computadora, para que yo digitalizara sus canciones, la escribiera. O sea, él las escribía en papel. En papel, entonces mi papá es alguien como que no es muy tecnológico, tú sabes cómo son los viejos. Entonces, él me enseñó, mira, no, mira, cuando tú te la pones aquí, esto es una estrofa, esto es el coro, escríbele. Entonces, como que yo comencé a, esa fue la primera, la influencia de estructura de música. Ok, ya. Para mí. Ya. Y yo creo que eso, porque ahí es donde tú te das cuenta, los que los padres pueden influenciar en sus hijos. Yo creo que eso fue, sin él darse cuenta, ni yo darme cuenta, lo que mira, yo terminé siendo compositor. La parte más exitosa de mi carrera ha sido en la composición. Ya. ¿Entendiendo? O sea, que tú entiendes que esa fue la parte, es la parte donde más éxito estás teniendo ahora mismo en composición. Es una de las más divertidas y una de las que más... ¿De verdad más divertida? ¿Por qué tú dices más divertida? Tú sabes que yo soy una persona medio bajo perfil. ¿Entendiendo? Sí, sí, sí. Entonces, soy una persona tampoco como que no soy muy de farándula. Ya. ¿Entendiendo? Entonces, como que yo no soy de tal y que en una cámara, este chido, ¿entiendes? Como, o de estar cada rato dando una entrevista. Yo sí doy una entrevista a alguien que respete mucho, que sepa que voy a tener una buena conversación con esa persona. Entonces, como que es divertido porque un artista tiene una identidad, tiene un personaje. Exacto. Entonces, hay muchas canciones que tú haces que dices, dale, pero esto no es para mí, pero pudiera ser esta persona. Exacto. A mí me divierte sentarme con un artista, hacer un campamento y reinventar el camino de su carrera, trabajando con su identidad, trabajando con lo que ya da. O sea, es como divertido en el proceso creativo que tiene la producción y la composición. Porque ahora mismo estoy produciendo y componiendo más que otra cosa. Pero un ejemplo, yo diría que todas mis etapas han sido exitosas porque como cantante llegué a grabar hasta con Daddy Yankee, ¿tú entiendes? Entonces, es como que el top urbano de un artista graba con D-White. Entonces, yo grabé con él, me dio la oportunidad en el 2013. O sea, que tú tuviste la oportunidad de llegar al tope de lo que es el género urbano. Yo diría que es, o sea, es como... Todo el mundo quiere grabar con Daddy Yankee. ¿Y qué es el éxito? O sea, el éxito es lo que te hace feliz. O sea, cada quien... El éxito no se define... Es individual. El éxito es individual. No se define comparando con otra persona, sino comparándote contigo mismo. Con tu meta, con lo que tú sientas que es tu éxito. Entonces, para mí siempre fue como yo. Tengo que grabar con un artista como Daddy Yankee lo hizo. O sea, para mí independientemente, según mis expectativas, yo he sido exitoso en cada una de las facetas. Ahora, me ha divertido muchísimo esta porque es como tantos personajes para el público diferente. Y en cuántos personajes tú puedes ser, escribirle a mujeres, escribirle a hombres, ponerte en un papel de... Entra en el paquete. Porque cuando tú compones para un artista o con un artista, porque no es que tú le compones todo a los artistas. No es que muchas veces tú simplemente estás ahí solamente coachando la composición, coachando la dirección de la canción. ¿Entendiendo? Pero es como en cuántos personajes tú puedes entrar. Entonces, eso es como la actuación. Eso es como... Y es súper divertido. Sí, porque cada artista es un mundo. Hay artista que le gustan las cosas maleantosas. Hay otro que le gusta un poquito más fresita. Claro. Las mujeres es otro negocio totalmente. Y yo he vivido mucho. O sea, yo he estado en la calle. Yo sé lo que está en la calle. También he estado enamorado. He estado esto. Tengo amigas que me cuentan cosas que sé de la mente de la mujer. Entonces, ¿por qué limitar mi arte a un personaje? Exacto. Aunque, como te dije, vengo con mi cosa. Pero también, este año me ha interesado mucho también el negocio de la música como tal. Entender el negocio. Y junto a mi socio Raúl López formé una compañía aquí en República Dominicana. Se llama MVPX. Ok. Es una compañía donde ya tenemos más de cuatro productores firmados, compositores, artistas. ¿Tú entiendes? Y entonces también estoy en República Dominicana desarrollando el negocio y desarrollando la plaza. Ajá. La plaza a nivel de producción. Que República Dominicana pueda ser una plaza también donde se puedan producir cosas a un nivel competitivo con todo lo internacional. Y exportar música desde aquí a un nivel grande. Y ahora formé mi compañía y también estoy, así mismo como pasé de compositora a productora a cantante, ahora también quiero pasar a empresario. Y estoy aprendiendo también todo ese tipo de cosas. Y tengo una buena asesoría, gracias a Dios. Ya. Mani, entonces, ok. Tú empezaste como cantante. Yo, personalmente, yo, 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 yo escuché canciones featuring que tú hiciste cuando eras artista. Sí. Oye, quizá ya tú eras productor, pero te seguían llamando para hacer canciones porque la gente sabía que tú cantabas. Sí. Y yo escuché par de featuring tuyo, pero yo, cuando yo empecé a escuchar full a, a Chromo X, y, 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 estos son los dos productores que yo siempre escuchaba, Chromo X y Beat Trueno. Trueno, Trueno, Trueno es el duro, el duro. Sí, todo el tiempo, eso es lo que yo... Bueno, la canción de Enrique Iglesias y John Z la produje con Trueno fue... Duro, duro, duro. Bueno, pues, Manin, yo, eso es lo que yo he escuchado todo el tiempo, eh, Chromo X y Beat Trueno. En qué momento, o sea, cuál fue el primer artista que tú fuiste productor de ese artista, que tú dijiste, bueno, esta es la primera canción que yo produzco para X artista. Lo voy a dar para atrás, porque oye lo que pasa. En el 2002, cuando yo producí, yo, la canción con Polaco, ya yo estaba jodiendo con Frutilu, ya yo estaba haciendo, o sea, con 12 años, ya yo estaba pullando. Otro productor fue que me la terminó de, de apretar, pero comenzamos la, el instrumental juntos. Pero, en, en el 2004, tengo problemas familiares. Ok. Y me voy de la casa, y fueron que pasaron cosas, y conozco a Toxicrow, conozco el Complot Record, Jain López. En ese mismo momento, en ese mismo momento también conocí a Arcángel. El Complot Record. En el, en el 2005, o sea, yo conocí, lo que me cambió de productor a, 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 de cant, de artista a productor, fue un día que estaba en el hotel con Arcángel, y ahí mismo dice, ah, mira, viene el Api, el Complot Record para acá, eh, lo voy a conocer, en ese momento era antes de tiradera del Api y Arcángel. Iban como a cuadrar una grabación, y yo bajé, ya yo hacía instrumentales, pero todavía no, no habían como artistas que los, que los cogieran, los instrumentales. Y Arcángel me dijo, vamos, para que produzca eso, y de la Ghetto también iba a grabar con, con Lápiz, ese mismo día grabaron Lápiz de la Ghetto, nunca salió la canción. Ya. Y cuando yo bajo con la computadora a poner un instrumental, Punto Rojo, es uno de los productores, o sea, de los primeros fundadores, de los productores que hizo la menor del Api, la primera vez citó el Api, eh, de la Ghetto le dice, ah, mira, ese Chromo, ese productor de la canción, con Lápiz, ahí me invitó, conozco a Tóxico, ah, heavy, tuvimos como un, un, un contrato, ¿no? Y yo le dije, no, podemos hacerlo en equipo, esto, ah, bah, bah, y ahí los conocí a Tóxico. Y luego de ese día, ellos me invitaron, Mike, a seguir en el estudio de ellos, yo me quedé en contacto con ellos, y ahí formé parte del Complot Record, estilo Callejeros, que fue la compañía nueva que formaron. Y ahí, en verdad, fue como comenzó, como, a, a, a ponerse fuerte lo de la producción. Ahí produje canciones como Capel Doe, 2008, junto con Triga, eh, la mayoría de canciones de Toxicrow, completo, la primera canción que grabó la Alfa, la grabó allá en mi estudio, en el 2008. Black Point también. Black Point, o sea, las primeras canciones de Black Point, yo fui productor de Black Point como por dos años, completo, de Amigo, de Mozart, La Para, o sea, Mozart, empezando, nos juntábamos, cogíamos una guagua y bajábamos para el... Mani, pero, pero, espérate, tú le producías a Black Point y también a Mozart. Y en las tiraderas de ellos. Pero ya estaban en tiraderas. ¿Y tú sabes cómo era la tiradera, para contarte algo? Ok, mira, hoy grababa Mozart. No me digas. Oye, oye, ¿cómo es? A los dos, la tiradera. Hoy grababa Mozart, no es la, Mozart yo creo que fue el primero que tiró. Y no se quillao a ninguno. Terminamos quillao. Oye, hoy grabó Mozart, mira, hoy grabó Mozart, a la, a la, a la, ya a las nueve de la noche todavía. Mozart en la cabina, estaba Black Point llamándome ya, terminó. Y ya, y yo digo, ¿y tiró? Digo yo, sí, pero ven, yo no te puedo enseñar a ver. Y grabó. Oye, me clava la canción, hacía el instrumental el mismo día. Y a la, yo duré cuatro días porque ellos se tiraban back to back. A las doce horas ya estaba la otra hecha. Y era yo que estaba produciendo todo. Entonces, a las doce horas él tiraba, ya yo estaba bregando la respuesta con Black Point. Pero era de verdad, o sea, no era de que planeado. Ellos estaban moletos los dos, lo que pasa es que había pocos productores en esos momentos. Ya, ya, ya. Brother, le hice una, una. Entonces, en una he cogido yo la voz de Black Point, de Capeldo. La pinta de la para, esperando para dármela. Estoy loco por ponerme. Le digo yo. No, 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 como va a ser. Oye, eso fue una, eso fue una cura, eso fue una cura. Ay, mi madre. Pero, pero ya la última respuesta a los Fokers, a los Fokers, mi hermano a los Fokers, que siempre es un tigre. Bacano, bacano, en tigreada, me dice, me dijo, claro, y que no, yo no puedo seguir bajando para allá, porque es que si sigo bajando para allá a producir, tú sabes todos los códigos. Y se fue bajando a otro productor, que a mí se me olvida el nombre, quedó muy dura la que ellos hicieron ahí. Y yo me quedé produciéndole las respuestas a Black Point, pero yo le hice dos a Mozart y tres a Black Point, del back to back. Ya, o sea, que tú estuviste ahí produciendo toda esa, toda esa música. Sí. De toda esa tiradera, muchachos. Capeldo 2008. Tenía que quedar aquí yo contigo, mi crazy, ¿por qué? Capeldo 2008, poeta callejero también, sus inicios. Pero la mayoría del movimiento, o sea, el movimiento completo pasó por el estudio mío, allá en Blaster, estoy hablando de 2007, 2008. Blaster Records. Blaster Records, sí. Que junto con el Metrólogo, que era mi socio en ese momento. Metrólogo, sí, Metrólogo también la producía a Lapa. A Lapa y a todo y todo. Entonces eso fue como parte de la historia como que me hizo ganarme el respeto dentro del movimiento, más que ya en el 2009, es como te digo, ya eso fueron etapas como ya me aburrí de producir, ahora qué hago. ¿Entendés? Es como te digo, que nunca me gusta encasillarme, mañana fácilmente te digo, nada más quiero ser empresario. Ya. Pero en tres años te digo, ven, vuelvo a componer, o sea, es como que yo no limito mi sentimiento. Sí, yo soy una persona versátil, mané. Y en verdad, en verdad, yo pienso que así debería uno de poder hacer todo porque... Y que la gente no te encasille. Claro. ¿Entendés? Entonces ya en el 2009 me canso de producir, también me canso de producir porque no entendía el negocio. Ya. Entonces todo el mundo se hacía rico. ¿Qué cosas no entendías del negocio? No, no entendía, o sea, yo, para ser serio, para ser serio contigo, yo vengo recibiendo dinero de la música, entendiendo el negocio de la música, después de 15 años, en el 2016 en adelante. Wow. ¿Tú entiendes? Wow, mané. Para que tú veas, porque para que tú veas la falta de información que existía en República Dominicana y lo que tenía la información no la compartían. Entonces en el 2016 con el proyecto de Becky G, que yo fui que le hice la primera canción de Becky G cuando hizo el crossover al español porque ella cantaba en inglés. Entonces la canción sola, que ahora mismo cuenta con más de 400 millones de streaming en esa. Sí, yo fui el compositor de la canción y en coautoría con Tiguayés, que le llevé la canción y él me ayudó a terminarla. Y es un productor que se llama Isi, me abrió la puerta como al mundo de la composición, que sea otra historia como yo llegué a la composición, porque luego el productor llegó al 2009. Lo que te quería decir era que por la falta también de ese mismo conocimiento, de no saber exigir mis cosas del negocio, entender el negocio de la música, mi regalía, todas mis cosas, volví de nuevo a cantar. Comienzo a cantar, ahí cuando canto comienzo a cantar música romántica. Ahí colaboré con Black Point, colaboré con LR, que era lo que estaba en ese movimiento romántico, Shadow Blow. Y era un movimiento que se estaba formando por MySpace. ¿Y qué pasó ahí? Ahí me fue muy bien con la música romántica, pero no fue tampoco lo grande. En el 2013, ya yo conocí a D.Y. por vía de Kochi y Jain López. Entonces, en el 2012, ya yo venía trabajando, ya yo tenía mi música aquí sonando full como altita, ya estaba haciendo mi parisito, estaba, ¿tú entiendes? Full, 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 duro. Local. En el 2012, D.Y. dice, preparen algo. Prepara algo con los muchachos de aquí. Ya él había escuchado lo que yo hacía, fuimos al estudio, él escuchó mi música. Me dijo, ¿eso lo compones tú? Sí, tú sabes, mucho respeto. Ya venía una mitad que no venía, cada vez que él venía al país siempre lo veía por la mitad que tenía con Kochi y eso. Él siempre es un hombre de palabras, ¿tú entiendes? Porque me dijo, prepara algo con los muchachos, al coro, a la composición junto con D.Y. Sammy. Y cuando eso te es ready, manda que yo voy a grabar con todito. Y así mismo fue, hicimos la par de tu coro. Yo hice, ya tú sabes ese compromiso. Yo, era un momento como que ahí fue, esa fue una etapa que me dio como más, como más, como esperanza de que todo es posible. ¿Tú entiendes? Porque era algo que... Sí, ahí se te abrió la mente más. Era algo como que, o sea, yo no era nadie para que D.Y. grabara conmigo, ¿tú entiendes? O sea, era como que ahí entendí lo que es la humildad de un artista grande y por qué está donde está. Porque apuesta a lo que él entiende, a lo nuevo. Y brinda su plataforma sin importar a nadie. Que mucho, muy poco artista, hasta de mi propio movimiento no hacen eso. Exacto. Y también del movimiento de Puerto Rico. Y yo pienso que eso es parte de por qué quizás el movimiento urbano dominicano no ha, sabe, trascendido de la manera que... Y mire, y trabajando, porque he tenido la suerte de trabajar, de colaborar mucho con Puerto Rico en demasiadas cosas. Ya sea como productor, como compositor, y también he aprendido mucho de eso. Y es lo que trato de implementar y de enseñar, por lo menos a lo que estoy desarrollando yo. Se lo digo, y con toda la artista que trabajo, estoy dispuesto a colaborar. Pero a veces se me hace grabar más fácil con Daddy Yankee que con cualquiera de mis propios movimientos. Y como te digo, mira, la canción con D.Y. en el 2012, yo duré, duramos como cinco meses mandándole ideas. Él es una persona como que sabe full lo que quiere en una canción. Ya. Es como que esto es, él sabe lo que quiere. Sí, sí. Entonces cuando tuvimos la... De pila de años y él sabe cuál es la receta. Sí, sí, él sabe, él sabe, él cuello un palo y él dice eso, un palo. Ya, ya. Entonces le mandamos la canción, a él le encantó la par de tu coro. Y también ya le habíamos puesto la música de Secreto. Él ya sabía quién era Secreto. Le puse... Hay otro artista que se llama Hackle, que está en la canción, que no lo conocía mucho, pero él escuchó su música y dijo, métalo en la canción. Entonces se formó esa canción y la estrenamos en el Estadio Olímpico, aquí en RD, frente a 60.000 personas. No me acuerdo, no me acuerdo. Y eso fue como una experiencia que dijo, esto no es imposible. ¿Tú entiendes? Eso me devolvió, eso me cambió. Y era una etapa difícil ese momento. Luego de ahí, sigo trabajando mi música, sigo trabajando mi música. En el 2016 pegó mi primer dembow, que es La Leche. No sé si tú te recuerdas de esa canción. Mierda, loco. Sí, sí. O sea, eso se pegó en RD. Ay, mi madre. En RD completamente. Pero como te estoy diciendo, eso fue en el 2015. ¿Y hiciste party cuando... Claro, hice muchísimo party, pero como quieras, ¿no? Pues te buscaste tu par de cuartos ahí. Pero no, 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 yo no estaba claro el negocio, ¿está entiendes? Entonces como que yo decía, pero estos no son los cuartos. Exacto. ¿Está entiendes? Sí, sí, tú entendías que tú debías buscarte algo más de lo que ya te estabas buscando. Claro. Ya. Entonces ya en el 2016, con una canción pegada, yo dije, no voy a seguir cantando, espérate. Yo voy a buscar la forma de entender este negocio bien. Y falta de asesoría también, ¿tú entiendes? Falta de asesoría, inmadurez. Ya. Tu mente. No tenía manejo tú ni nada en ese momento. Tenía manejos, pero eran manejos de personas que tampoco sabían mucho de la industria. Oh, ya, ya, ya. ¿Entiendes? Entonces también la disconfianza, aquí en RD tendemos, tú sabes, a tener como que tú vienes, que es lo que tú dices. Ya. ¿Entiendes? No me hables muy bonito. Sí, 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 claro, claro. No, pero hay que hacer así, manín, porque... Entonces en el 2016, conozco a I.C., que es un productor que ha trabajado con Justin Bieber, Katy Perry, Britney Spears. Ya. Él está firmado por Dr. Luke, que es el productor de Katy Perry, Kecha, y de toda esa, entonces su artista grande, él fue el que hizo 20 pa' acá de Maluma y Ricky Martin. Él es dominicano. Entonces, en el 2016 lo conozco. Hicimos una gran amistad, hicimos química inmediatamente. Y él comienza como a abrirme la mente más, entre él y su padre, como de la música en tal. Y me invitan a formar parte de lo de Becky G. Ok. Y ahí es donde se me abren todas las puertas de yo entender la real industria de la música. Y por eso que te digo que no fue hasta el 2016 que yo vine a decir, de esto se puede hacer dinero. Pero, ¿por qué fue hasta ese momento? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó en eso que tú estabas haciendo? Que tú dijiste como que, mira, lo que pasa es que a mí nunca me había entrado ahí un split sheet. No, eso mismo. Mira, a la hora de que yo hice, junto con mi hermano T. Wayes, hicimos el álbum de Becky en español, que llegaron a salir tres canciones. De esas salieron Mangú, salió Sola, salió La Qué Consciencia, todo cambió. Cuando se van a cerrar esos negocios, ya que me consiguen un abogado, que yo entiendo lo que es una editora, que yo entiendo lo que es publishing, que mi abogado me asesora, que tengo asesoría, que personas con buenas intenciones están cerrando mi negocio de una manera, que me explican toda la cosa. Ahí sí yo entiendo todo. Y comienzo a trabajar. Luego se acerca Raúl López, que es mi manager. Que Raúl López es una persona que tiene ya más de 30 años en el negocio. Él fue dueño de MVP. Dale, dale, don, dale, de todas esas canciones. Divino. Entonces, él abrió mi mente. Él manejaba también, creo, a Ángel y Cris. Ángel y Cris, Ben Báilalo. Un sinnúmero de personas. O sea, él ha trabajado en los dos movimientos por mucho tiempo. Y ahí comienza la cosa organizada. O sea, yo entiendo, formo mi compañía junto con él. Hago todas mis cosas, sigo los proyectos. Comienzo a trabajar mis composiciones. Comienzo a desarrollar mis artistas, lo de lo insuperable. Comienzo a crecer. ¿Tú entiendes? Y ahí es donde ya yo digo, mira, esto es un negocio. Y ahora sí estoy preparado ya para sacar mi música como la quiero sacar. Y todo eso. Pero es un proceso. O sea, yo no cambiaría ese proceso. Sí, sí, que no es algo de ahora para ahora, claro. Sí. El éxito es un proceso. Claro, manín. Porque, y fíjate, tú sabes que últimamente en una página que respeto mucho y que colaboro mucho ahí también, Rapetón. Sí. Veo que él siempre pone frases, cosas que tienen que ver con eso, como respect the process. Sí. Y cosas así, ¿me entiendes? Entonces. Te voy a explicar algo, mira. Te voy a explicar algo. Zumba. Y discúlpame. No, no, no. Zumba, zumba. El proceso es tan fuerte que yo le doy gracias a Dios que todas las puertas y todas las cosas que se están abriendo en mi vida se estén abriendo en este momento que yo tengo la madurez para afrontarlas. Ya. ¿Tú entiendes? Porque en el 2012, 2011, 2013, como te dije, yo estaba en mi mundo de la calle junto, mezclado con la música, ¿tú entiendes? Ya. Eh, desacato, mujeres, todo ese tipo de cosas que no eran sanas para mí. No, no desacataba, entonces. Entonces, a ver, a sinceridad, ¿tú entiendes? No hay por qué ocultarlo porque gracias a Dios, hoy en día soy otra persona. Ya, eso no está para superar, exacto. Y si esa bendición hubiera llegado en ese momento, cuando era, ¿quién sabría de dónde yo estuviera ahora? Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, el proceso me enseñó tantas cosas que me enseñó a disfrutarlo. Ya. Ahora yo, muchas cosas que yo tengo ahora, no me llenan como yo creía que me iban a llenar en el momento que yo la deseaba. Ya. ¿Tú entiendes? Y no tengo nada comparado con lo que pueden tener, ¿verdad? Grandes, altitas, ¿tú entiendes? Pero tengo mucho más que ayer, gracias a Dios. Exacto. ¿Tú entiendes? Y no me llena, no me llena un disco de platino como yo creía que iba a ser final, ahora quiero más. Entonces, eso es lo que me ha ido enseñando, a disfrutar el presente, lo que estamos haciendo ahora, esta entrevista, tú y yo hablando, esta conversación, a disfrutarla, ¿tú entiendes? Más que pensar en lo que pueda causar esta conversación. Exacto. Y eso es el truco. Ya. Manin, hablando un poco de composición, ya tú dijiste que le has compuesto música a Becky G y ahí fue la primera oportunidad que se te dio de componer música con un artista grande. ¿A qué otros artistas tú has colaborado también? Bueno, yo, se me olvidan, o sea, yo he colaborado, Eva Luna Montaner, Becky G. C&C O, Brian Myers, Enrique Iglesias, John Zeta. ¿Solamente son artistas del género urbano o también? No, Eva Luna Montaner, que es la hija de Ricardo Montaner. Oh, ya, ya, sí, sí. El último single de ella me liberé, lo compuse junto con AC y Kayla. O sea, tú no te limitas para ese tipo de... No, yo he compuesto, estamos haciendo cosas para Anthony Santos. Uh, duro. ¿Bachata? Sí. Pero muchachos, pero... Hay cosas de Anuel que van a salir ahora. Hay una canción con Anuel que es increíble. Duro. Sion y Lennox, eh... Evie Queen. Ya. Eh... Zetangana. A mí se me olvidé, Letra Lamborghini. Ya. La Insuperable. Yo tengo más de 50 canciones en el catálogo, más 100 más que tan que van a salir. Más a mis singles que vienen ahora. O sea, es... Manín, ¿y cómo tú, cómo es el proceso de tú trabajar con ese artista? Porque... Eh... Yo quisiera... O sea, ¿cómo tú lo haces? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú identificas como que, bueno, esta es la línea que yo voy a... Porque un ejemplo. John Zeta. Uh-huh. Eh... Tú hiciste la canción ahora con... Después que te perdí. Ajá. La trabajamos juntos. Pero eso es una... Él tiene una historia, la canción. Por eso, pero es una canción que no es lo que John Zeta viene haciendo. Porque yo... O sea, tú prácticamente el... El palo de John Zeta fue viajando sin ver. Y eso es un ritmo y otro flow totalmente diferente. Diferente a él. Pero eso no depende solo de mí. También depende de que la gente subestima el artista. Y John Zeta, por más loco que tú lo veas, él no es un loco. O sea, él es un artista... O sea, que él vino más o menos con la idea. O sea, él quería hacer eso. No, no, no. Yo te voy a contar cómo pasó eso. Ya, zumba. Mira, en realidad, Boy Wanderle es el... Manejador de él. Sí. Y Boy Wanderle y yo tenemos una mitad como desde el 2008 por ahí. Ya. Y un día me invitó para Casa de Campo para una cena con su familia. Y John Zeta también estaba vacacionando con su familia. Ok. O sea, no era nada como de negocio. No estábamos en el estudio. Sí, era algo informal. Era entre panas. Brother, ahí estábamos compartiendo. Ya. ¿Tú entiendes? Ya. Y estábamos en la playa. Él y yo salimos a caminar a la playa, fumar un bate, hablar de la vida, hablar de cosas. Y estábamos hablando de la música y yo diciendo, mira, yo compongo, yo hago esto, lo otro. Pero queríamos hacer como un campamento. Ya John Zeta había venido a producir cosas conmigo aquí en mi estudio. Pero era algo así. Y le digo, mira, y le enseño y me dice, él no, nunca había como cogido letras de nadie. Ya. Y él me decía, él me decía, no, en verdad a mí me interesa más producir que me compongan. Pero es como una misión para mí. Porque lo de la composición no fue ni siquiera por el negocio. La composición yo la cogí como porque me molestaba ver como qué tan atrás era el compositor. Qué tanto tabú había detrás del compositor en la industria musical. Ya. ¿Tú entiendes? Entonces yo decía, ¿por qué eso tiene que cambiar? Porque hay un Quisey Jones que le escribía a Michael Jackson y no había problema con eso. Y a Michael Jackson lo respetaban de igual manera como respetaban a Quisey Jones. ¿Tú entiendes? Y tampoco le quita a Michael Jackson que él no componga sus canciones. Exacto. ¿Tú entiendes? Y también Michael Jackson es un gran compositor. O sea, que colaboremos un día. No quiere decir que a ti te escriben la letra. Exacto. Colaboramos un día. Entonces yo digo que el compositor no es un complemento del artista. El compositor es un featuring con el artista. Es una colaboración. Este es el hijo de nosotros dos juntos. Exacto. De tu energía y mi energía. Y como que eso fue algo que yo se me metió en la cabeza que yo lo quería cambiar. Ahora mismo en RD me llenan el DM del Instagram diciéndome yo quiero ser compositor. Como tú hace tres años eso no existía. ¿Tú entiendes? Exacto. Y eso fue esa misión. Porque las cosas cuando son exitosas son la misión. Que tú tengas un propósito que tú tengas con esa cosa. Entonces volviendo al punto. Yo le pongo esa canción a él. Ok. Después que te perdí como estaba. Que yo la había puesto con un piano hasta el coro. Y en realidad yo se la puse como mira lo que estoy haciendo. No tenía en mente ni siquiera. Ni que él lo cogiera. Tú lo que querías era que él viera lo que tú estabas haciendo. Y en ese momento él estaba pasando por algo parecido con su esposa. Oh. ¿Entiendes? Entonces eso lo tocó a él. Y él la hizo suya la canción. Y la hizo mejor porque sus versos. Yo no había terminado la canción porque yo no me salía nada para escribirle a los versos. Lo que ya tenía la interpretación no estaba para poder decir como él la pudo interpretar. Más lo que él agregó y como completó la canción. Fue lo que hizo. Entonces yo no te puedo decir yo le compuse a John Zeta. Yo te diría nosotros colaboramos juntos. Exacto. ¿Tú entiendes? Y es lo mismo que pasa con Mucha Artita. Hay Mucha Artita que sí que le presento la canción completa y la graban así. Pero es que a mí me gusta colaborar con personas que también pueden añadirle valor a lo que yo estoy haciendo. Exacto. Que pueden sumarle a lo que tú haces. Con artistas que ya tienen una identidad. Con artistas que ya saben lo que quieren. Porque a la hora de la verdad hay cosas que dos cabezas piensan mejor que uno. Y si yo tengo una idea de un buen coro y la puedo terminar con él. ¿Qué importa que tú cantes el coro que yo tengo? Tú estás haciendo, agregándole tu verso a algo que yo no se lo hubiera agregado de esa manera. Entonces eso es una cuestión del ego. Y ese día John Zeta escuchó la canción y me dijo. Mira yo nunca en mi vida he cogido una canción y esa la voy a grabar. Y cuando él me mandó los versos que él le escribió y lo que él agregó, los su coro que él agregó y cómo le estructura, cómo fue. Yo dije bárbaro. ¿Entendiste? Yo quería quitar una cosa que yo sentía como que estaba más de barrio y me decía déjalo así. Porque eso es lo que yo siento. Y yo entendí, ¿tú entiendes? Entendí eso. Entonces es una colaboración que se hace. Y eso no quita que él le escribe todas sus canciones. Que colaboró en una. O sea que dentro del proceso creativo tuyo tú prefieres más como que sentarte con el artista y colaborar. Sí, sí. Porque es que es como, es como, para mí es aburrido como sentir como que tú y yo no estamos sacando chip en el estudio. Exacto, que no están conectados, ¿me entiendes? No es ni conectados. Yo puedo escribir una canción completa y sentirla así, pero no es lo mismo cuando tú te metes en el estudio y yo digo perro. Y él dice no, bulldog. Ya. Y él dice gato. Y yo digo no, angola. ¿Tú entiendes? No es lo mismo. Ya. No es lo mismo. Eso es lo que me divierte. ¿Entendiste? Y eso es lo que, lo mismo pasa con Brian, que tenemos una química increíble en el estudio. Hicimos tanta falta y ganga juntos. Manin, ¿cómo es el proceso creativo con un artista, por ejemplo, como Brian Myers? Porque Brian Myers venía con una línea que no era, o sea, nada, pero nada, nada romántico. Por lo menos John Zeta tenía cero sentimiento, que va más o menos en una línea más sentimental. Pero Brian Myers era como que un poquito más, tú sabes, más, quizá más alcohol, más, tú sabes. Él venía ya buscando un sonido porque ya le había hecho la canción triste. Exacto. Ya le había hecho cosas. No tenía color todavía y tú lo llevaste a ese color. Y no lo llevé. Él quería ese color. Ya. Que es diferente. O sea, mira, cuando Brian Myers me mandó un DM, así fue que empezó todo, y comenzamos a hablar, mira esto, vamos a trabajar esto, mándame cosas, quiero, quiero buscar algo grande. Ya él sabía lo que él quería. O sea, él, en el estudio, es un artista que sabe, él sabe lo que él está buscando. O sea, tú le puedes enseñar mil cosas y él te va a decir que no, a esas mil cosas. Y él sabe decir, mira, es por aquí. O sea, no es un artista como que tú le estás dando a esto. Sí que no está indeciso, él sabe lo que viene. Y pudiera parecer indeciso por tantas veces que dice que no le gusta algo. Ya, ya. Porque él sabe elegir sus cosas. Ya. ¿Tú entiendes? Y habíamos hablado ya, nos habíamos puesto para reunir un día, estábamos, yo estaba en Miami, veo que él estaba en Miami. Le dije, ah, mira, estoy en Miami, caímos en el estudio. Ese día caímos a vibrar para el estudio, estaba Mozart Music ahí, y le digo, ve Mozart, para que le pongamos instrumental a Brian, para ver si encontramos algo diferente. Y él me decía, brother, yo estoy buscando algo grande, como algo que es comercial, yo quiero ya cambiar, toda esta cosa. Y nos metimos al estudio, el micrófono ahí, los dos juntos. Escuchamos, para que tú veas, el instrumental de tanta falta, lo pusimos, pusimos muchos instrumentales, el instrumental de tanta falta, lo pusimos, y ahí me invito el hijo ese. Ya. ¿Entiendes? Que ya él... Él ya sabía. Él entiende lo que... Lo que él quiere. Lo que él quiere. Entonces, nos metimos los dos en la cabina, al mismo tiempo, a tirar cosas, y él dice, me encuentro hablando por melodía. Solo otra vez, na, 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 na. Y comienza a improvisar esa melodía. Ok. Y ese intro, esa melodía del intro. Y ahí mismo, ya yo me recordaba que esa misma mañana, yo había escrito la letra de tanta falta. Ya. Del coro. Y ahí mismo así en el canal, le digo yo, oye, tengo un coro para esto. Y lo tiré, y me hace tanta falta. Y ahí sentimos como, esto es un fucking... Ya. Esto fue un fucking paro. Un hit. Un hit. Y fue un hit, manín. Claro. Bueno, ese tema se hizo tan y 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 tan viral, que el preview en mi página cogió 100.000 views. En tu página. En mi página cogió 100.000 views el preview. Y, 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 y es lo que te digo, que eso divierte cuando tú trabajas con altitas, que también tú sabes que, que, que hay una competencia sana en el estudio, que estamos buscando. Sí, claro, claro. Que le va a sumar positivamente a lo que tú estás haciendo. Y eso, y eso lo forma que después de que se cierra la puerta del estudio no puede existir el ego. Ya. ¿Entiendes? Aquí yo no estoy tratando de hacer mi mejor trabajo, ni él debe de tratar, ni el altita debe de tratar de hacer su mejor trabajo. Aquí estamos tratando de hacer la mejor canción. Ya. Y si tú tienes una idea más cabrona que la mía, yo voy a decir. Vale. Vamos a eso. Si yo tengo una idea más cabrona que la tuya, yo espero que tú me digas, no fuimos por aquí, ¿tú entiendes? Exacto. Porque no voy a, no, no voy a confiar en alguien que tenga ego en el estudio. Exacto. Y, y eso es lo que yo mido para trabajar con altitas. ¿Qué, qué tan cómodo me siento? Yo he podido, yo he estado con altitas grandísimos que yo mejor me voy del estudio, ¿tú entiendes? Ya. Porque yo entendé que no vibro y yo estoy ahí para hacer algo increíble y si no voy a hacer algo increíble, ¿qué me importa tener un disco con fulano grandísimo y que no sea un palo? Ya, 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 te entiendo full. Full, 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 manín. Lo mismo con Ganga fue así también. Ya. No sé si la he escuchado Ganga. Sí, claro, manín. Ganga, Ganga es otro tema que está súper pegado allá en, fíjate, de hecho, yo me acuerdo que yo hablé contigo, que tú no sabías porque tú me dijiste, lo que pasa es que yo no estoy tan actualizado con lo que está sonando aquí. Sí. Pero, este, yo hablé contigo del tema de esta nena que estaba bien pegado en las discotecas. Sí, bla, 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 bla. Ya. Y en su casa en Miami, yo llegaba a Miami y me quedo en su casa, tú sabes, es familia. Ya. Misael, el corillo entero de artillería, es familia. Ya. Manín, y entonces, volviendo a lo que te estaba diciendo de Mariah. O sea, Manín, eh, ¿cómo, cómo salen ideas así de momento femeninas? Porque, Manín, tú sabes, tú. Echelaba el analyzer, el productor conmigo de Ganga, que es mi hermano también. Ya. Manín, porque la cuestión aquí es. Femenina. Sí, la cuestión aquí es que tú, ok, tú estás siendo un hombre, tú sabes cosas de hombre. Sí. ¿Entiendes? Y por más, y por más quizá que uno, que uno, este, escuche historias por ahí, qué sé yo, desarrollar quizá como que, ah, tú eres bla, 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 ¿me entiendes? Desarrollar un tema como ese, se hace cuesta arriba, ¿me entiendes? Sí. Se te va a hacer cuesta arriba, por más historia que tú escuches o lo que sea. ¿Cómo tú te sientaste con ella? ¿Tú te sientas con la fémina? Porque tú también le haces, ha hecho música con la insuperable. Sí. Tú te sientas con ella y le dices a ella como que, dime de qué tú quieres hablar, pa, entonces. Becky G. O cómo, exacto, ¿cómo, cómo sucede? ¿Cómo eso pasa? Mira. ¿Cómo es el proceso con una fémina? Y mira, y si tú te fijas, cada proceso creativo es diferente. Ya. Cada proceso creativo es diferente. Con Mariah yo tengo una química increíble, o sea, cada vez que nos metemos en el estudio siempre hacemos ideas súper duras, súper duras, súper duras, súper duras. Ella tiene melodías increíbles. Pero a diferencia de Blas fue una canción que yo todavía no la conocía. Ya. Y yo se la mandé a Nelly. Y yo creo que a Nelly no le gustaba la canción. Y la puso como delante de alguien y le dijo, eso es un palo. Y ahí Nelly me dijo, mira, la voy a usar yo. Y dije, dale para allá. Ya. Y eso, ¿te entiendes? Pero el proceso creativo con las mujeres es como que una de, yo diría que yo soy una persona muy empática. O sea, yo sé cómo ponerme en diferentes situaciones y cómo sentí eso, tú sabes. Y un ejemplo, mira, la canción, como me subo arriba, que a diferencia de ese proceso creativo, es una de las canciones que yo la tenía para mí. Ya. Ya yo estaba preparando un EP para salir, después me cansé y la insuperable me dice, ah, mira, quiero canciones, vamos a trabajar. La insuperable es mi hermana, su primera canción se la grabé yo en el 2009. Ya. Y la canción era, y cuando se me sube arriba, hasta que no la vea no se apea. Ya. Y me gusta, era algo masculino, ¿te entiendes? Ya. Entonces yo digo, wow. Y ella lo cambió. Ahí vengo al estudio y digo yo, esta canción, o sea, no hay una mujer ahora mismo haciendo un trapa así. Yo le hago esto, esto, esto y esto y se le enseño. Tiene muchas cosas de ella porque entonces me comienzo a preguntarle, ¿qué? Háblame de ti. Ya. Métete conmigo en el estudio. Yo no, yo es el que me pidan la cuenta de la mesa. ¿Tú entiendes? Entonces es algo que se crea en combinación con el artista. Matiki Traga lo mismo, con Becky lo mismo. Yo le pregunto al artista, ¿qué cosa tú quieres? O sea, que es tu identidad. Es tu identidad. Por eso es que yo respeto a los buenos intérpretes independientemente compongan o no compongan su letra porque el simple hecho de transmitir, de transmitir lo que tú estás diciendo de una manera que el público lo entienda y lo acoja ya es algo increíble. Es un performance, es actuación, es arte. Ya, y qué bueno que tocas ese tema porque en estos días hubo una polémica en las redes sociales de Residente. Él ha tratado de explicar varias veces en repetidas ocasiones pero mucha gente no lo entiende o mucha gente no apoya lo que él dijo, ¿me entiende? Y él lo que dijo es que los artistas no se pueden calificar como raperos si ellos lo que hacen es coger la letra de otra persona y solamente cantarla, ¿me entiende? Ellos no están componiendo esa lírica, ¿me entiende? So, él lo que dijo es básicamente como que mira, tú eres rapero si tú escribes y canta tu música. Pero si tú solamente la compones y otro es el que la interpreta, pues tú eres un compositor de rap o whatever. A mí me gustaría escuchar perfectamente. Tú tienes, creo que tengo... Yo no lo tengo, yo no lo tengo... Déjame ver si yo... Mi teléfono está sin carga, pero sí, búscalo ahí. Para yo, lo que sea que te vaya a decir... Básicamente, algo así fue lo que... Para la respuesta que yo te vaya a dar, date una respuesta... Lo que sí, búscalo, búscalo ahí, búscalo ahí. A lo que él dijo. Y básicamente... Yo vi el post, él estaba con Bad Bunny en el post, ¿no? No recuerdo, brother. No, no, él estaba solo, él estaba solo. No, el primer post él estaba con Bad Bunny. Hablando de eso. Sí. Ya. No recuerdo. Es que yo vi... Yo creo que... No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo... Yo creo que fue después de eso. Yo creo que fue más para el frente. Porque yo lo vi el post y lo comenté. Yo creo que fue más para el frente de eso. Pero quiero no recordar sus palabras. O yo creo que él lo borró. ¿Tú crees que lo había borrado? Sí, porque él dijo algo en específico que a mí me gustaría reputarlo. Porque yo lo entiendo, su comentario. Yo entiendo también su comentario. Yo entiendo su comentario, pero no lo acepto. Ya. ¿Tú entiendes? Por el simple hecho de que... No. Pero... Ahí está YouTube que... Así que los definan y eso está nítido. Es como en los Grammy. ¿Cómo era? Que eso es la Academia de las Artes. ¿Verdad? Pero de momento le estaban dando premios a gente que tenía muchos views. En el video. Y tú dices... Bueno... Varias cosas. Un ejemplo. Redefiniéndolo de la palabra artista. Es como que el performance, la interpretación, es un arte. Claro, es arte. Porque tú estás expresando como una actuación. Independientemente, redefiniendo la palabra en lo artista, sin entrarlo de raperos. Exacto. Entonces, la interpretación, para mí, es un arte hasta igual de valioso que el guionista. Igual como el que interpreta el actor y el guionista. Exacto. ¿Está entiendes? Ninguno de esos actores han vivido lo que están interpretando. Pero lo interpretan de una manera que tú lo crees. Exacto. Y una persona que haga eso con la música. Porque una cosa es que sea un buen intérprete o un mal intérprete. Otra cosa es que esto o lo otro. Ahora. Otra cosa que no voy. Él puede decir que él colabora con Bad Bunny. No sé cómo Bad Bunny es su proceso creativo. Pero me imagino que en alguna otra canción ha trabajado una idea que no haya sido necesariamente, completamente de él. O un coro que no haya sido necesariamente, completamente de él. Y eso no le quita que él colabore en una composición con un compositor. No le quita su derecho a que no le llamen rapero. ¿Tú entiendes? Porque él está colaborando para hacer lo más grande. Entonces, lo tercero es. No sé si sabe quién es Easy. Y de NWO, el grupo de Dr. Dre. Yo no soy muy bueno en el inglés. Él no componía. A él le componía Ice Cube. Pero Ice Cube le componía lo que él era. Y tú no me vas a decir a mí que Calle 13 es más rapero que él. ¿Tú entiendes? O sea, en un punto, él dejó aportes, él dejó un legado dentro de la cultura rap. Porque él sí era calle. El rap nació de la calle. Este tipo de cosas. Y Calle 13 es un artista de lo artista que yo diría que yo más respeto. O sea, su música, su movimiento, la forma en que él ve el arte. Hasta eso, como te digo, lo entiendo, aunque no lo acepto. Entonces, tú sabes, y eso tampoco le quita el respeto a lo que yo digo. Pero estoy contrario. Yo ni siquiera veo a Calle 13 como un rapero. Yo veo a Calle 13 como un liricista increíble que sabe rapear. Y que lleva un mensaje. Yo lo veo más como un revolucionario. Yo lo veo más... Como que algo más por la cultura. Yo lo veo más grande de lo que él se está categorizando. Sí, sí, exacto, exacto, exacto. Yo lo veo mucho más grande que eso. No creo ni siquiera que eso es una discusión de él. Tú sabes. Y a última hora, Calle 13, si nos vamos a la cosa que debe de ser un rapero, que no debe de ser así porque nada debería ser como es. Y él es una persona tampoco que debería tener parámetros porque es una persona que le gustan mucho los cambios, que no le gusta que se le impongan. Entonces no es justo que él imponga lo que va a definir un rapero. Cuando alguien que tiene un delivery cabrón lo está haciendo duro, es de la calle, está rapeando, ¿por qué no puede ser un rapero? Porque es su estilo de vida. Es su cultura, es lo que él vive, es lo que él escucha. Un metalero no tiene que cantar heavy metal para ser metalero. ¿Entendés? Es su cultura. Entonces, alguien que lo interprete bien, que tenga el buen delivery y que para mí, aunque le componan las canciones, le están componiendo cosas de lo que él dentro... Porque cuando yo compongo una canción con un artista, yo estoy componiendo su identidad. Yo me siento a hablar con él sobre su identidad, sobre lo que no le gusta, sobre lo que le gusta, porque nadie se va a sentir orgulloso posteando algo que no se siente que es eso. Ajá, exacto. ¿Entendés? Entonces yo no voy con él. Yo puedo llamar rapero a Icy, y lo llamaría más rapero que él, aunque él componga todas sus canciones, por lo que él dejó dentro del legado, lo que él dejó en la historia, a quienes tocó. Es una cuestión de flow de delivery. Es una cuestión de muchas cosas. Sí. ¿Entendés? Y también, respeto mucho a las artistas que escriben su letra, pero también respeto lo que dicen, yo sé quién yo soy, déjame colaborar con alguien, hacerlo más duro. Y hacerlo más duro, claro. ¿Entendés? Entonces... Y llevarlo a otro nivel. Claro que sí. Y mucho respeto para Calle 3, en realidad. Y... Y él tiene su punto. Pero creo que seguro, el ego de él está hablando más que la razón, él, a la hora de no querer llamarle rapero, no querer llamarle artista a una persona que no componga sus letras. Ya. Ya. Manín, tengo una pregunta, que de hecho tú y yo estábamos hablando, detrás de cámara estábamos hablando de esto, porque fue una pregunta que yo le hice a Anonymous. Y fue viral. Anonymous está obviamente en el movimiento más allá, que acá obviamente, ¿me entiendes? Pero me gustaría tú, que sí está aquí, que tú viste desde los inicios de este género, me gustaría saber cuál es tu perspectiva, de por qué quizá ahora, quizá el alfa está llevando un poquito más allá, el género urbano. Yo sé que Don Miguelo ha hecho cosas grandísimas por el género urbano, ha hecho muchas colaboraciones grandes como Pitbull y artistas así, tú sabes, pero yo pienso que el alfa en estos tiempos de ahora, el alfa es la persona ahora mismo que lleva esa bandera de RD por ahí por el mundo y dice esta es República Dominicana, ¿me entiendes? Nosotros estamos siendo dembow, nosotros estamos siendo un dembow que es comercial, nosotros estamos siendo un dembow que lo pueden bailar los popis, ¿me entiendes? Un dembow que lo puede bailar los guaguaguas, ¿me entiendes? Nosotros estamos haciendo una música dura. Alfa es increíble. Sí, ¿por qué tú crees que quizá es ahora que el alfa está haciendo eso? ¿Y por qué anteriormente no lo habían hecho otros artistas? Un ejemplo, La Piconciente, que fue sumamente famoso, internacionalmente fue sumamente famoso, pero no se dieron este tipo de colaboraciones que se están dando en los tiempos de ahora, no se abrieron esas puertas, ¿por qué tú crees que quizá esas puertas no se abrieron en el 2009, en el 2010, 11, 12? Porque la música, la industria no habla español, el idioma de la industria es el negocio, tú sabes, si tú no sabes, nosotros no nos vamos a entender si no entendemos el negocio, eso es lo primero, si tú te fijas, cada uno de tus artitas que venimos de aquí, que empezamos, como te dije, mira, yo vengo haciendo, yo vengo viendo frutos de mi música del 2016 en adelante, ya tú puedes entender la poca, la poca información que pudo haber, y que todavía sigue existiendo, y que gracias a colaborar con movimientos como el de Puerto Rico, con movimientos como el de Colombia, como el movimiento, espera un momento, Vitico, tú me di una entrevista ahora mismo, te llamo para atrás ahora. Saludos, Vitico. Dale, 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 es mi manager, me dice, es muy importante, brother. Entonces, lo que te iba diciendo era, la poca información del negocio, tú crees, se te pegue, y el que es tu manager, es tu mejor amigo. Entonces, tu amigo no entiende la diplomacia del negocio, tu amigo no entiende lo que es un split, tu amigo no entiende lo que es sentarse a hablar con una diquera, no sabe lo que es un contrato dicográfico, no sabe lo que, cuando tú haces un contrato dicográfico, el compromiso que tú adquieres, cuando tú haces una colaboración, cuáles son los negocios a dar, eso frena a una persona que sí sepa eso, a querer trabajar contigo, porque entiende que está trabajando con un indio que no entiende el compromiso que está adquiriendo. ¿Qué pasa? Cuando, un ejemplo, en Puerto Rico, una plataforma, ya tiene una plataforma creada, yo te doy una, yo te puedo asegurar, que el 70%, o vamos a ponerlo el 50%, de muchos artistas nuevos que están pegados, no entienden la industria, ni entienden el negocio, de allá de Puerto Rico, pero hay una, hay una, hay una plataforma, que la mayoría de managers que hay allá, tienen ya más de 30 años en el negocio, 20 años, 15 años, ya han hecho vuelta, entonces, tú te pegas, quien se te acerca a manejar, a alguien que ya tiene una experiencia, ya hay un negocio creado, ya hay muchas personas que viven de besos que están saliendo, ¿tú entienden? ¿qué pasa? A la hora, de que pongamos un ejemplo, fulanito en sí, y fulanito en sí, se pegan, tú eres un manager, y yo soy el manager de fulanito en sí, ellos dos no se conocen, ellos dos cuando hay nadie tienen mala vibra, ellos tienen problemas, pero tú y yo ya tenemos 15 años en la industria, y ¿qué es lo que? Fulano está pegado, mira, sí, vamos a colaborar, ¿qué es lo que? Hasta todos, ellos ni tienen que, ni tienen que conocerse, ¿entienden? Entonces, ya eso hace que esa plataforma, crezca la unión, porque detrás de eso, hay personas que están entendiendo lo que tienen en la mano, eso se está formando ahora aquí, ¿tú entienden? Esa plataforma, gracias a la colaboración, gracias a la información, que recibimos de movimientos como el de Puerto Rico, que es un movimiento que ya tiene una plataforma creada, con las colaboraciones, con la etiquera, con los negocios que se van haciendo, con X o Y cosas, ¿tú entienden? Entonces, ¿qué pasa? A la hora de la verdad, aquí hay mucha gente celebrándole lochita a los artistas, ¿tú entiendes? En vez, Y no debería ser así. Exacto, o como dice Pina, manager de Instagram, ¿tú entiendes? Que no son gente que de verdad entienden el compromiso de un manejo de un artista, de lo que pueden hacer con un artista, y eso, el negocio es lo que, porque el negocio tampoco está en colaborar, pero también está en no tirarnos mierda arriba, ¿tú entiendes? Sí, 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 Entonces, una persona que esté pensando más en el ego de do artista, en vez de resolver eso, Exacto. No crea, no crea, no crea que un movimiento crezca. Sí, no crea que un movimiento crezca, no hay crecimiento. Entonces, es la información del negocio detrás del movimiento, que yo diría que, que algo que ahora mismo ya hay más exposición, sí, ahora hay más colaboración genuina, y más cosas que están pasando, que, proceso, estamos pasando el proceso. Ya, y es, cabrón, y ahora mismo es, yo pienso que uno de los mejores momentos, yo pienso que los ojos, de, de, la música latina, ahora mismo están aquí, sobre República Dominicana, igual como en un momento dado, estuvo en Colombia, cuando salió Barbie, Maluma, Raycon, eh, y todos esos artistas colombianos, ¿me entiendes? Que surgió esa cepa, esos artistas tan grandes, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que ahora mismo la gente está pendiente de República Dominicana, como que, ya rayo, espérate, viene por ahí el alfa, pero detrás del alfa también está fulano, está lírico, está fulano, y, y que, y que yo te voy a explicar, eso ahora, y, y, y eso, esto es súper lindo lo que está pasando, y yo espero que la mayoría, yo estoy para educar, por lo menos, como te dije, formé mi compañía, mi misión fue como, los que están detrás de, de la escena, organizarles los negocios a ellos, porque los artistas se hacen ricos con lo tuyo, pero tú tienes que saber cuáles son tus derechos, tus ocho derechos que tú tienes arriba de una creación, tu, tu mecánico, tu, todo tu cosa, de que los negocios sean justos, si, no quiero los tuyos, pero dame todo lo mío completo, claro, que todo el mundo saque su beneficio, que todo el mundo coma, claro, como debe comer, esto no es decir que, decir que fulanito me mencionó, no, vamos a hacer negocios como es, ya, y si fulanito quiere tu pita, tiene que dar esto así, esto así, esto así, esto así, esto así, porque tú tienes un equipo que te maneja, y entiende lo que es mejor para ti, tú entiendes, y, y eso es lo que estoy organizando, educando, para el bien de los artistas, y para el bien de los, de los, de los productores, y la cosa sigue creciendo, una persona como Alfa, que ahora mismo no está representando a nivel mundial, con un sonido, sin tener que cambiar su identidad, con un sonido de él, él no ha tenido que cambiar su identidad, para representarnos, está llevando el nuevo merengue, como yo le digo, el dembow, porque el dembow, es lo nuevo endémico de República Dominicana, y lo está aceptando el mundo, ya, entiendes, eso es increíble, él está haciendo los casos líderes, ya, Manín, llevamos una hora ya aquí, yo creo que esto ya es mucho, y si, y si, hablando, y si seguimos hablando, no, tú y yo siempre tenemos pilas de vainas que hablar, mi loco, pero después hacemos una parte de dos, pero, pero, antes de despedirme, yo quiero, que tú me des el top 5, de artistas, que vienen de aquí de RD, que vienen en esa vuelta, detrás de el Alfa, que tú dices, estos son los top 5 artistas, que yo digo que, el Alfa ya está llegando a llenar, a cantar en el sofrito, y todos estos eventos grandes, tiene el choliseo ahora, el 5 de octubre tiene el choliseo, es una lista rápida, que puede ser que mañana yo diga, wow, no, es algo rápido, no premeditado, entonces yo voy a decir, y no son en orden, son 5 artistas, ni por orden de importancia, sí, exacto, 5 artistas, mira, yo te mencionaría, déjame pensarlo bien, yo te mencionaría, a Lírico, ya, Lírico en la calle, tiene que ser de Dembow, o, 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 no, no, puede ser de, hasta de, o, 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 pero, urbano, urbano, sí, urbano, urbano. Yo te mencionaría, Lírico, Zepa Nueva, eh, Damon La Mafia, Damon La Mafia, ya, Bebé Quéreme Ahora, no, después de morir, eh, lo veo trabajando bien, te mencionaría, el mayor, mayor, se está sintiendo de nuevo, ese, ese, el mayor lo va a, va, 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 va a batear, ya, la insuperable, viene durísima, y, metí a Damon en ese, todavía no está el nivel de los otros, pero lo metí por la calidad de lo que viene haciendo con su música, ya, y la dirección que estoy viendo en lo suyo, Don Miguelo también se la dio, yo se la doy, se la estamos dando en lo del movimiento, hay otro muchacho más que, que se llama Yaudi, que también está súper duro, ya, pero yo te puedo seguir mencionando, yo te voy a seguir mencionando, yo no te voy a dar un top 5, ya, ahí está TV Guns, ya, es un artista que viene, muy duro, que viene súper duro, ya, muy duro, muy duro, Nino Freestyle, viene demasiado duro también, todavía no, 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 yo, yo lo veo venir, ya, entonces, él no está llenando estadios, no está haciendo esto, pero, si él sigue como él va, hay mucha gente grande que lo mira, y, y se la da, hay mucho artista que, que vienen, y tú sabes que vienen con la mente, más, en colaboración, vienen con la mente más, con otra mente vienen, sí, eh, brother, brother, van a pasar cosas increíbles, yo creo que por ahí tuviera mi lista, yo creo que mi top 5 serían, ¿cuál sería tu top 5? Amenazie, ah, pero que, espérate, Amenazie ya yo lo vi, no lo metí en la lista, porque te puso una lista, nueva, o sea, Amenazie ya está, donde está, Amenazie ya está ahí, ya, 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 amenazie, es otro artista que, con otro tipo de música, sigue llevando la dominicanidad, y representando el movimiento, y se la doy, amenazie full, y está haciendo una música súper comercial, y un éxito rotundo, brother, este tema con, sacó uno con Don Omar ahora, con Don Omar, el desierto se llama, otro flow, este, también vengo con mis singles, ya, como productor, compositor, e intérprete, ya, mezclado con los artistas, pero que vas a hacer, vas a hacer un EP como me dijiste, o, no, voy a comenzar a sacar mis singles, ya, y, cuando vas a arrancar con eso, ya, primero los negocios, cerrándolo, para, para, recetar de una, ya, ya, para sacar música, pero eso van a ser canciones un poco más, de mi visión propia, full, siempre, voy a viajar de nuevo, para cubrir toda la vaina, bueno, ese viaje va a ser una invitación mía, ya, 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 eso te he cubierto, toda la vuelta a movie, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, manín, mi respeto de Forever, brother, o sea, cabrón, me llena mucho de orgullo, a mí personalmente, me llena mucho de orgullo estar aquí, porque soy, ya tú sabes que soy fanático tuyo, de, desde allá atrás, y yo de tus entrevistas, sí, sí, tú sabes, y en verdad, hay una buena vibra entre tú y yo siempre, cada vez que nos vemos, de las cosas que hablamos, no todo el tiempo hablamos de negocios, ¿me entiendes?, que podemos hablar, tú y yo podemos fluir y hablar de otras cosas, exacto, ¿me entiendes?, me gusta hacer este tipo de entrevistas, tú sabes, so, brother, si no, pero está bien, tranquilo, le damos aquí, ya acuérdate que esta es la parte final, cerramos aquí los dos, hablando ya, sí, tú sabes, pero claro, sí, y en verdad, brother, me gusta mucho hacer este tipo de entrevistas así, con gente que yo conozco, que me identifico con ellos, ¿me entiendes?, gracias, brother, tú sabes, me llena, cabrón, me siento cabrón de haber venido a entrevistarte, y habíamos tratado de hacerlo allá en PR, y tú se daba, pero el tiempo vio perfecto, el tiempo vio perfecto, era la hora que tenía que darse, manning, mi respeto por siempre, y respeto siempre, mi gente de Puerto Rico, amor genuino, amor genuino, brother, porque nosotros somos hermanos, brother, o sea, y yo le agradezco mucho, porque mira, mi manager es puertorriqueño, las colaboraciones más grandes que él ha hecho, las he hecho con artistas puertorriqueñas, y como me han abierto la puerta, y me siento en casa en Puerto Rico, de verdad que para mí, siempre cuenten con un aliado más, que está para la que sea, durísimo, señores, gracias por estar viendo esta entrevista, el de Lenguetero TV, Cromo X, rompiendo señores, en RD por primera vez, ¡Duro!